Bienvenidos a Conozcamos Cundinamarca. En esta ocasión hablaremos de Guayabetal. Es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, ubicado en la provincia de Oriente, a 65 kilómetros al suroriente de Bogotá. Delimita por el norte con Quetame, por el oeste con Gutiérrez, por el este con el Calvario y por el sur con Acacías. Entre los sitios turísticos más destacados se encuentran las playas de Río Blanco, las quebradas, las perdices y el camino ancestral, también conocido como camino real. Y si de comida típica hablamos, en ese territorio encuentra el delicioso pan de sagú y las arepas boyacenses. Como dato curioso, el municipio de Guayabetal en sus inicios se conoció con el nombre de Tengavita, un hermoso lugar que debe visitar y que queda en el departamento. Además, podrá disfrutar de hermosos paisajes y tiene excelentes beneficios para los visitantes. Conozcamos lo nuestro, conozcamos Cundinamarca. Para Adrenalina Informativo Regional, informa Angélica Alvarado Garavito.